No hablo en portugués, no puedo hablar en inglés, dale mamá con tu tacata. No hablo en portugués, no puedo hablar en inglés, dale mamá con tu tacata. No hablo en portugués, no puedo hablar en inglés, dale mamá con tu tacata. No hablo en portugués, dale mamá con tu tacata.